¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hola, Luis! ¡Hola! Oye, ¿es tuya esta batería? ¿Es tuya? Es tuya en la escuela, pero no siempre le va bien. No, no, que es de tu propiedad. Ah, ¿sí es de mi propiedad? Bueno, es más bien de un amigo mío. Ah, bueno. Sí, de su carro la agarré. ¿Por qué de su carro? Porque se quedó sin batería. No creo que sea esa, bobo. Oye, pero vi que estabas tocando. Ah, sí, sí, sí. ¿Puedo tocar contigo? ¿Tú sabes tocar? Ah, sí. ¡Ay, con el ujule! El ujule. Es más, ¿podemos invitar a mi amigo? ¿Se llama ujule? Se llama ujulele. Ay, qué difícil. Ujulele. Llama a tu amigo, pero ¿tiene su teléfono? No, porque si yo lo tengo, ¿cómo me contesta? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Ya regresatelo. Bueno, a ver, a ver, vamos a hablarle, ¿va? Sí, sí. ¡David! ¡David! ¡Ay, David! ¡Bienvenute, David! Muy bien. Vamos a hacer ahí una música que se llama improvisar. Improvisar. ¿Y tú sabes qué es improvisar? Y yo no sé qué es improvisar. Improvisar es cuando de repente empiezas a hacer algo y se vienen ideas a tu cabeza. Como ahorita, ideas. ¡Una, dos, tres! Sí, 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 sí. Tengo ideas en la cabeza. ¿Y dónde están las ideas? En la cabeza. Ah, pues sí, ya sé bien. Pero mejor vamos a hacerlo con música. Me parece muy bien. Esto es muy fácil. A ver. Él pone un ritmo con la guitarra. A ver. Yo lo sigo. Y tú lo sigues. Sí, 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 yo lo sigo. Venga. Tres, cuatro. Eso. Ahora con letra. ¡Papara, para, 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 para. ¡Pausa! Tengo más dudas acerca de esa batería. Y esa batería no es precisamente la de la cocina. ¿Ah, no? No, mi mamá tiene una batería y por poco y me la traigo. Pero es que cuando entré a la cocina había un bote que decía sal. y pues me salí. Ok, continuamos. Dos, tres, cuatro y... Gracias por ver el video.